Dormir contigo Se me antoja besarte conmigo ¿Para ver esto? ¿Para ver? Vamos a ir yo, mi piluco de la casa que traje en mi Se me antoja dormir contigo Se me antoja besarte conmigo ¿Qué es lo que pasa, papá? Otro cuerpo son tres caricias No me llenan como un culo de áncer Sé que nunca vas a salir Sé que nunca viene tu vida Mientras que tú te dejes Yo te sigo acogechando Sé que vuelves cuando me entiendes No estás a ti querida No te pido que me busques Si tampoco soy tu cariño No te pido que me quieras Sé que vuelves cuando yo quiero No te pido que me encuentras mi santo No te pido que me вет Cuando estemos siempre la mente Los pasados Como inocentes Te voy a poner tu vestido, vamos atrás, vuelvo ella Y si es que quieres, no tengo confianza, recorrido, si te quedas clara No te pido que me busques, si tan poco, no hay tu marido No te pido que me quieras, solo cuando yo quiero No importa que yo te pido, es que me compras mi tan poco Gracias Gracias Gracias